Hasta en 600 mil dólares podría venderse una chaqueta roja estilo bombero que vistió el actor James Dean en la cinta Rebelde sin Causa en 1955. La prenda será subastada este fin de semana en West Palm Beach en Florida. Dean falleció a los 24 años en un accidente automovilístico un mes antes de que debutara esta película, pero aún tiene fanáticos alrededor del mundo que celebran su trayectoria en el cine.